bienvenidos a una nueva sesión de trabajo en esta ocasión hablaremos acerca del gusto cómo estimularlo y también hablaremos un poco de la relación que tiene con el olfato como ya lo habíamos conversado en la sesión anterior bien en cuanto al sentido del gusto habremos considera que es uno de se podría decir de lo que más estimulamos constantemente ya que nuestros chicos prueban a diario alimentos diversos y el gusto es el que les permite no disfrutar de esos alimentos el gusto que nos permite saborear la comida en la boca tiene la capacidad de identificar varios sabores y nuestros chicos se basan en eso si el sabor es agradable o no para comerlo los sabores que no son agradables para ellos básicamente los evitan no los obvias no no los prueban o si los prueban luego de que ese sabor no les gusta ya no lo vuelven a probar eso nos hace pensar que deberíamos aprovechar la variedad de sabores que hay para lograr con nuestros chicos prueben mayor cantidad de sabores y tengan mayor capacidad de elegir nuevos sabores en la siguiente imagen podemos observar más o menos cómo es la distribución ahí tenemos representada la imagen las papilas y cuál es la distribución en la lengua tenemos las fungiformes filiformes circunvaladas y ahí se nota claramente es importante recuerden conocer todos estos sistemas saber de qué están conformados para que estimularlos sea mucho más efectivo como ven en la imagen la lengua tiene justo en la raíz en la parte posterior que está muy cerca al paladar gran cantidad de papilas gustativas que son las que captan el estímulo lo procesan y lo llevan hasta el sistema nervioso central muy bien también habrá que tomar en cuenta que el gusto tiene un papel fundamental en otro aspecto del ser humano y eso tiene que ver con las emociones ya que al estar cerca a las amígdalas están conectados con las emociones entonces es normal que si los chicos están felices tristes o enojados el gusto pueda detectar tales emociones no incluso si alguno de los chicos le gusta mucho el dulce lo que genera en ellos es alegría comer un dulce le va a generar la alegría incluso ya solo de verlos es por esta relación que tiene el gusto también con las emociones en la siguiente imagen pueden ver cómo está determinada cada área en la lengua y cada una está encargada de detectar un tipo de sabor en específico por ejemplo no en la zona de en la zona de toda la cara anterior de la lengua los chicos captarán el sabor de umami así se llama umami que significa significa sabroso o exquisito en japonés por eso se llama así luego el sabor agrio o ácido se capta en las caras laterales de la lengua ahí en naranja representada en naranja el dulce es en la punta de la lengua justo esa zona capta el sabor dulce el sabor amargo se capta en la base casi en la raíz de la lengua en la parte posterior se capta el sabor amargo y en la cara baja y anterior de la lengua ahí donde está marcado de color morado se capta el sabor salado más o menos esa es la distribución de cómo es que la lengua capta el estímulo y lo procesa ok, ahora pasaremos a hacer la actividad ya vieron la teoría y les he explicado un poco acerca de cómo funciona el sentido del gusto y como les dije anteriormente está muy relacionado al sentido del olfato así que ahora vamos a trabajar en una actividad bastante parecida o no, no es la misma que hicimos con el olfato ya, vamos a escoger estos estos elementos de aquí por ejemplo aquí tenemos el manjar que va a ser dulce la vainilla que en realidad a pesar de que tiene un aroma exquisito el sabor es amargo porque aquí está en esencia el limón les dando a los ácidos vamos a trabajar con estas fichas para empezar a representar la vainilla el manjar y el limón nuestros vasos así como en las anteriores aquí ya tengo el limón listo queda un poquito ahí y esta vez se deben escuchar también vamos a trabajar con una chalina o con una avenga puede ser también para que cubran los ojos de los chicos muy bien vamos a realizar ahora la actividad muy bien Sebastián está aquí ya para ayudarnos Sebastián vamos a probar algunos sabores ¿está bien? lo primero que hago es vertir cada uno de los sabores en nuestros vasos un poco de nada aquí ya teníamos el limón como les dije y vamos a poner un poquito de agua muy bien muy bien yo voy a cubrir todo el sol la idea es vender a los chicos para que? para regular el sentido de la vista y provocar que el sentido del gusto en este caso se active no es posible que nosotros bloqueemos el sentido del olfato porque tenemos que tapar la nariz pero al menos la vista la inhibimos la cortamos y dejamos que el gusto se encargue de trabajar no solo pero si en mayor capacidad que la vista o el olfato ya porque el gusto va a trabajar directamente muy bien le vamos a dar uno a probar uno de los sabores a Sebastián y luego le vamos a preguntar ¿cuál de ellos? me parece que lo ha probado una salvedad algunos de los chicos no se van a dejar vendar porque no soportan tenerlo en los ojos o simplemente no están acostumbrados a ello si es posible cúbrale con sus manos o que ellos mismos se cubran con sus propias manos y recién ahí pruebe ya no necesariamente todos tienen que estar vendidos muy bien Sebastián saca la lengua pruébalo pruébalo bien pruébalo con palma ahora me vas a decir ¿cuál de estos sabores es? ¿si? ¿ese? ¿seguro? Sebastián ha elegido el manjar o sea es un sabor dulce ¿si? es un sabor dulce muy bien Sebastián acertaste ahora vamos a ver otra vez voy a entrar una vez una vez un poquito vamos a hacer otro más de sí porque se samba tu lengua nuevamente le ponemos las tres fichas para que ellos ahora elijan al sabor ¿listo? muy bien Sebastián escoge cuál ha sido el sabor que probaste esta vez limón muy bien así les cogí el limón y efectivamente aprobado el limón ¿qué sabor tiene el limón? es acido es samba si quieren trabajar con acido pueden utilizar el limón o pueden de repente utilizar algún sitio cualquier sitio o no que tengas ahora otra vez lo que está dando claro y lengua saca la lengua ¿listo? muy bien Sebastián ¿cuál de estos sabores fue el que probaste? ¿cuál? este de aquí la vainilla ¿sí? ¿pero qué sabor tenía? ¿dulce o amado? mal amado ¿verdad? probó este y acertó muy bien Sebastián es el sabor amado muy bien esa es una manera en la que ustedes pueden trabajar con los chicos de que degusten varios sabores siempre recuerden de que pueden utilizar los los alimentos que tengan en casa los alimentos que tengan en casa no necesariamente pueden trabajar no necesariamente pueden trabajar con el amargo con el dulce o con el acido pueden utilizar de repente no sé hay sabores dulces pero variedad no solamente manjar pueden usar leche condensada pueden usar directamente azúcar la idea es que le provean esos estímulos a los chicos recuerden también que nuestros chicos no solamente van a captar el sabor con el sabor de los alimentos con la lengua sino también la textura sería bueno que algunos alimentos que ustedes no prefieren no les gustan puedan de repente incrementarles o aumentarles dulce ponerles manjar o a una fruta que no les gusta ponerle leche condensada y luego darte si ellos notan que es un sabor que si les gusta puede ser que incrementen un alimento más a los que ya comen la variedad siempre es buena con nuestros chicos así que tomen en cuenta muy bien y así estimados padres estamos concluyendo con nuestra presente sesión quería recomendarles de que usen todos los materiales o los elementos que tengan en casa pero que no lo trabajen todos en una sola sesión puede ser que trabajen de dos en dos o hasta de tres en este caso yo tengo estos aquí y estos son los que he utilizado y les recomiendo que también puedan usar sal directamente para hacer salado la vainilla para amargo al igual que el café para dulce pueden utilizar la leche pueden utilizar el margen blanco o pueden utilizar el azúcar y para ácido el limón o alguna fruta que sea también síntica la idea es que ellos tengan mucha variedad como lo mencionaron hace un rato ahora algo muy importante es que ustedes tengan el tiempo para programar estas actividades que es algo que les digo pero muy a menudo programen esas actividades y de repente el día que trabajan olfato ya no trabajan gusto el día que trabajan gusto ya no trabajan olfato traten de vista si tuvieran no se mediten unas con otras para que ellos puedan diferenciar donde trabajan una u otra otra cosa importante es que trabajen con sus fichas yo aquí tengo las fichas de cada una de las cosas que utilicé cada una de los elementos que los chicos han probado porque esto nos ayuda a tener una relación directa entre la imagen si lo tienen en concreto también se lo pueden mostrar en concreto la imagen en concreto y el sabor nosotros dentro de nuestra actividad encontramos también muchos casos en los que hay niños que tienen déficit a nivel del gusto por algún tipo de trastorno hay trastornos variados a nivel del gusto así como el olfato y los demás sensores entonces no sabemos si a ciencia cierta más aún si el niño aún no se comunica oralmente no sabemos si a ciencia cierta si están sintiendo todos los sabores en los algunas de las regiones de la lengua que determinan el captar un sabor o otro puede estar dañado o puede ser que a nivel neuronal no haya una conexión entonces hay que tomarlo en cuenta y hay que trabajarlo con mucha paciencia porque algunos chicos no captan igual los sabores eso hay que tomarlo en cuenta siempre y bueno ya nos estaremos viendo en una nueva sesión